La vocación supongo que se me despierta pronto Porque yo jugaba de pequeño solo, bastante solo en casa Entonces organizaba ligas de fútbol con clics Y yo creo que las organizaba solo con la excusa de poder hacer luego una gaceta, una gacetilla Escribía en un periódico en el que contaba la jornada de liga de mis clics Con entrevistas, trofeo al máximo goleador y este tipo de cosas Que trataba de vender en el pasillo de casa a la gente que pasase por allí Que solían ser solamente mis padres y que me tenían que comprar un par de ejemplares cada vez que lo hacía Con 16, 17 años se me empezó a meter en la cabeza que quería ser escritor Y como la opción de decirle a mis padres que quería ser novelista no iba a funcionar mucho La de decirles que quería ser periodista supongo que tendría una mayor viabilidad Y fue estudiando derecho cuando empecé a plantearme más en serio que quería escribir, que quería hacer periodismo Yo periodismo lo quise hacer siempre, lo que pasa es que la nota media no me daba en Galicia Era muy alta, era altísima Y yo era un estudiante vago, de los de última hora Me fui a filología hispánica porque era una carrera como más de letras Y parecía que tenía una cierta sinergia con todo lo que quería hacer Era como en plan si mi licencia en filología me convierto automáticamente en novelista Y allí ya empecé a trabajar en el diario Pontevedra Cuando surgió la oportunidad de trabajar en el diario Pontevedra Mi padre me decía que no, que yo tenía que seguir estudiando Que con el trabajo me iba a despistar y que no iba a poder concentrarme en los estudios Y me metí y él vio que empezaba un poco a crecer y se llevaba las manos a la cabeza Y yo en la intimidad también por todo aquello que tenía como de impostura, de farsa De decir, no ha estudiado Y ha empezado muy mal, porque había empezado muy mal ¿A dónde va a llevar esto? Que la gente se está creyendo realmente que es periodista Entonces cuando el mundo me ofreció Anima Madrid, claro, ya estaba desesperado Diciendo, ahora lo va a saber todo el mundo Era como el libro del adversario de Carrer, que Jean-Claude Romance, el protagonista Fingía ser médico y se iba a la sede de la Organización Mundial de la Salud Pero aparcaba afuera y no entraba Yo es como si hubiese entrado y estuviese operando a la gente Y es una sensación que yo creo que él tiene y que yo en la intimidad comparto A veces me desespero y digo, pero ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Si dentro de poco se va a notar que yo realmente de esto me estoy poniendo al día Casi al mismo tiempo que mis lectores Hay una película, bueno hay dos películas Una nueva y primera plana, perdón En el que queda bastante claro ese periodismo salvaje, amoral Y que no tiene ningún límite ético Que yo no es que eche de menos Pero que por ejemplo nosotros en la redacción de un periódico local como el diario Pontevedra A veces vivíamos aventuras parecidas Y que era con un objetivo legítimo Que era buscar la noticia Era ese periodismo enrozando el amarillismo, el sensacionalismo En el caso por ejemplo de los sucesos Por ejemplo si había un accidente de tráfico y no teníamos la identidad del muerto Pues un día se presentó allí el coche funerario, las puertas del periódico Y entonces tuvimos que abrir la caja y revolver entre las ropas Para coger la cartera y sacar el DNI Es decir, eso, esas acciones digamos censurables Que nosotros justificábamos porque íbamos a salir con una noticia bastante más completa Que el medio de la competencia No te voy a decir que las eché de menos Bueno, realmente sí que las echo de menos Y yo reivindico el periodismo local Y desde luego que desarrollando ese tipo de periodismo Y trabajando es un periodismo muy digno Y es el periodismo que te enseña sobre todo A saber que en cualquier cosa puede haber una noticia Si rascas adecuadamente Uno aprende a mirar la actualidad De una forma ya casi imposible Con un escorzo que parece ya el pino puente Porque tienes que verla de tantos ángulos Para poder saber qué es lo que tú puedes aprovechar para tu ciudad Cuando hay una noticia de alcance nacional O cuando hay una noticia un poco más autonómica Por así decirlo Y yo reivindico eso Reivindico eso Ahora, el hecho de venirme a Madrid Es el hecho de poder contemplar un mundo nuevo Casi como viajar a América Además estamos prácticamente a la misma distancia Galicia de Madrid que Galicia de América Y en Madrid en ese sentido tengo muchísimas cosas nuevas Y hay una exigencia mayor Estás trabajando con otra gente Tu trabajo llega a muchísima más gente Me corrigen lectores Cuando escribo El otro día un lector muy amable Me escribía el correo para decirme Burro, que en el Congreso de los Diputados no hay anfiteatro Y me daba una explicación perfectamente Válida de que efectivamente no había anfiteatro Y le di las gracias, muchas gracias Porque gracias a ustedes también estoy aprendiendo cosas Ya sé que se trata casi de lo contrario Pero realmente por mi juventud Aprendo mucho más de los lectores Que los doctores aprenden de mí Tener un puesto de trabajo con 19 años como lo tenía yo Sin haber estudiado absolutamente nada Fue el mayor éxito de mi carrera No va a haber otra cosa igual nunca Ahora soy consciente de que la gente me lee más Y desde luego en las actuales circunstancias Mi posición es una posición de privilegio No sé si de éxito Porque ya te digo que lo del éxito tampoco lo entiendo muy bien Éxito a éxito es estar en Sanseo en Segura Casa de la Palla escribiendo allí Eso sería un éxito de la hostia Pero lo que no puedo pretender es estar escribiendo columnas casi a diario en el periódico El Mundo Y que la gente no... y que la gente solo dé palmas Me preocuparía muchísimo levantar solo fobias Y me preocuparía aún más levantar solo filias Luego aprendes... Luego aprendes que la gente que te está buscando un poco los defectos O que te señalan los puntos negros Luego aprendes que esa gente es mucho más leal que los admiradores Esa gente te va a leer siempre Cuando te quieren joder Para querer joderte cada día te tienen que leer siempre Buena pregunta ¿Me gusta? Yo creo que estoy bastante porque nunca he estado en el país Entonces tampoco puedes hablar de lo que no conoces Pero como lector me gusta más el mundo Como lector me gustaba más el mundo Y creo que lo tengo dicho por ahí antes de meterme en este berenjenal de cabeceras Y... También soy una persona que diferencia mucho las secciones Es decir, yo creo que el país tiene secciones muy potentes Pero en cuanto a línea El Mundo es el periódico español de las exclusivas De las investigaciones y de marcar las agendas políticas Puedes estar de acuerdo con unas Puedes no estar de acuerdo con otras Puedes estar de acuerdo con algunos enfoques O puedes no estar de acuerdo con otros Y yo no estoy de acuerdo con algunos Pero en general Es un periódico que se está mojando constantemente Y que está publicando noticias exclusivas constantemente O sea, su forma de ser O su forma de estar En la vida periodística española Es ofreciendo material nuevo constantemente Desmontando tramas Publicando noticias Luego dices, ¿con qué intencionalidad a mí qué me importa? Es que no, con lo del caso Es que quieren tirar al gobierno Pues que lo tiren Si todo lo que se está contando es verdad A mí qué más me da la intencionalidad que hay detrás Un periódico tiene influencia cuando publica noticias Pero no cuando tiene opinión Tú tienes influencia si destapas la trama corrupta de UGT Andalucía Tienes influencia para que esa gente se vaya Porque efectivamente se va Pero si tú opinas que esa gente debe irse sin ofrecer una noticia Te dirán, ¿pero tú quién eres? Pero es que yo tampoco censuro eso Es que si tú tienes esta información tienes que publicarla El mundo en ese sentido es un periódico vivísimo Vivísimo Y luego en cuanto a la opinión Te ofrece un abanico de gente bastante variada Tanto de edad como de esferas ideológicas Y también se nota en eso Es un periódico pirata Es un periódico que no está dependiendo de ningún gran poder Que no tiene un suelo institucional que ahora mismo lo acoja Sí, se le acusa de estar cercano a Aznar y a Esperanza Aguirre ¿Quiénes son Aznar y Esperanza Aguirre ahora mismo en España? Pero que realmente no Si hay ahora mismo un periódico que está enfrente del gobierno Es el mundo Y si hay un periódico que está enfrente de Rubalcaba es el mundo Yo creo que la opinión debería estar reservada a gente más curtida Pero también es verdad que muchísimas columnas no opino Cuento algo, digo algo Se puede adivinar un poco la opinión Pero al final te acabas mojando porque también te lo está pidiendo el cuerpo Es un poquito de mambo de guerra Si haces opinión, haces opinión Si haces opinión solo estilística es que no has dicho nada Si has dicho algo, has dicho justamente lo contrario de lo que yo pienso Por lo tanto, no eres independiente Esta es una de las grandes razones que te ofrecen Pero de lo que sí soy independiente es, por ejemplo, de la opinión de mi periódico Que es de lo que tengo que ser independiente Soy independiente de la opinión de mis lectores Que es muchísimo más potente que mi periódico Es que a mí la pregunta de ¿dónde estás? Pues mira, estoy aquí o estoy allá Pues que me lean, joder, ¿qué opinas de la sanidad pública? Pues mira, el 24 de septiembre escribí esta columna, lela Es decir, ¿qué puedo decir? ¿Cómo hacemos una pelea para vender así mogollón de links? De pinchazos Me levanto, te curro, venga Te voy a tirar la cámara a la cabeza sangrando Joder, dos millones de visitas mínimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!